Con don Armando Navarro, quien es una de las personas que ha trabajado duro para que esto de proyecto se lleve a cabo aquí en la zona, de hecho que ya venía haciendo un trabajo quizás un poco solitario, aunque otra gente se le había unido, pero no tenían este beneficio. Cuéntenos un poco qué significa para ustedes, don Armando, este micro beneficio. No, hombre, para mí es una alegría grandísima porque anteriormente, digamos, hemos procesado ya hace unos seis años, habíamos varios compañeros y hemos tenido que transportar café pergamino a grandes distancias, a veces para terminarlo de secar y también para la parte de alistado. Y el poder contar con esto aquí en este momento nos permite estar con gastos mucho menores en la parte de transporte, poder manejar la parte de calidad y trazabilidad que es muy importante porque nosotros estamos muy enfocados a cafés de calidad, a micro lotes y pues tenerlo aquí hace que podamos tener todas las herramientas necesarias en la mano para seguir desarrollando esta actividad que aquí en Cotobrus ha estado tan golpeada en los últimos años. A eso iba precisamente, ¿verdad? Esto les da un impulso no solo emocional sino que de factibilidad. Por supuesto, mire, el proyecto está muy muy enfocado al manejo de la calidad, a la trazabilidad total. Nosotros estamos enviando lotes de café al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, que llevan la información desde la variedad que se cosechó, la altura a la que está la finca, el proceso que se le hizo, los días que duró para secarse y toda una serie de información que normalmente no se le adjunta, digamos, a las ventas de café. Vendemos lotes del año pasado, tuvimos la experiencia de mandar unos pequeños nanolotes de 14, 10 kilos hasta Kuwait, que los pagaron muy bien. Entonces, son cosas que revolucionan un poco la forma tradicional y nos dan la oportunidad de accesar a precios un poco diferenciados en el café, sabiendo también a través de la investigación que hemos hecho en los últimos años que tenemos una excelente calidad de café si la sabemos manejar. ¿Cuánta gente se va a beneficiar? ¿Cuántos productores? Actualmente somos 10 micro beneficios aquí en la zona, en Pitier y Gutiérrez Brown, que fuimos los que le metimos el hombro o el pecho a las balas con todo esto, porque hubo inversión, hubo una serie de cosas, estudios de impacto ambiental, hubieron muchas cosas, 10 proyectos, que son alrededor de unas 60 o 70 familias que se están beneficiando directamente, aparte de toda la gente a los que les damos trabajo. Bueno, y me imagino que tal vez motive a otra gente a integrar. Por supuesto, eso es un proyecto que está totalmente abierto. De parte del Centro Agrícola Cantonal, que es el ente ejecutor, es un proyecto que vende el servicio. O sea, que nosotros lo que vamos a hacer aquí es prácticamente facilitarle a la gente que tiene un chancadorcito, que secan el café de manera artesanal, de una forma solar, para que si no les dio abasto puedan terminar de secar el café aquí. Pero también le ofrecemos todas las máquinas adecuadas para manejar volúmenes pequeños y poder mantener la calidad de ese café. Además de eso, les damos el servicio de catación, muestreamos el café, lo enviamos a las diferentes exportadoras y colocamos café de ellos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en cualquier parte del mundo, donde creemos que son perfiles que serían adecuados para esos mercados. ¿Quién lo va a administrar? El Centro Agrícola Cantonal es el ente ejecutor, por ende, pues él va a, ¿cómo se llama?, a contratar las personas adecuadas para esto. Pero en el caso mío personal, he dedicado mucho tiempo a la investigación en la parte del mercado y creo que es una parte que nosotros de cerca la estaríamos viendo. Le decía yo a don Henry Vargas del Icafé, ¿cómo cambiar ese chip de ir a entregar unas cajuelas de café a un beneficio y que se lo lleven a procesarlo, a verlo, a chinearlo un poco para venderlo en otros mercados? ¿Cómo cambiar ese chip, don? Es una tarea difícil, la gente estuvo acostumbrada a escuchar que tenemos que entregar calidad a los beneficios, porque siempre nos dijeron eso, pero no estuvo acostumbrada a recibir un diferenciado por esa calidad. Entonces, ahí se altera mucho, mucho el proceso, porque hay productores que entregan cafés de mucha calidad, pero hay otros que los entregan con calidades inferiores y se les paga exactamente lo mismo. Entonces, es como la parte injusta, la parte en donde se subsidia a un productor malo, quitándole a alguien que realmente es un buen productor. En esa parte, nosotros hemos puntualizado muchísimo en que a cada quien se le pague lo que produce y la calidad que está generando en su propia finca. Más de 200 millones invertidos en una zona, si se quiere, como un cantón como Cotobrus, un poco deprimido en este aspecto, les debe dar energía para seguir adelante. Por supuesto, mire, esto está enfocado en varias áreas diferentes. Nosotros hemos venido caminando diferentes puntos o formas de ver el proyecto. Uno ha sido de las 10 fincas, 7 somos bandera azul ecológica. Fuimos el año pasado de 9 de Cotobrus, que fueron bandera azul ecológica. Este grupo tuvo 7 fincas, eso por un lado como valor agregado en la parte ambiental, pero también contamos con 3 de las guarderías que hay para niños indígenas en Cotobrus, que también es un superproyecto y lo hemos venido impulsando. Entonces, todo esto lo juntamos con el trabajo artesanal y el trabajo de finca que estamos haciendo y lo vendemos junto con el producto como valor agregado al producto. Entonces, la idea es como dimensionar un poco más ampliamente, digamos, las posibilidades que tenemos con café, sabemos que podemos llegar con calidad hasta cierto punto, pero también a cualquier producto que usted le cuente una historia bonita y real, obviamente abre las puertas para poder seguir negociando y saliendo adelante. Armando, muchas gracias por atendernos y felicidades por el trabajo que sé que es de años, de lucha constante para tener esto. Muchas gracias a ustedes y totalmente abiertos para la gente del cantón, incluso para gente de fuera del cantón, porque hemos estado manejando incluso microlotes de otras zonas y acomodándolos en otros mercados, que esto como que se sale un poco de lo que pensábamos. Pero yo lo veo como una excelente alternativa, por lo menos de momento no conozco una mejor. El día que me presenten una mejor, pues le voy a dar la mano y me voy a quitar el sombrero a cualquiera que esté ejecutando un proyecto que esté dimensionando mejor que lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Gracias.